Hola, buenas, bienvenidos todos a la sala 1 de economía, teoría económica, y en esta ocasión vamos a empezar con el mercado de trabajo y inicialmente para definir la curva de oferta, que lejos de lo que mucha gente cree, la curva de oferta no la hacen las empresas, sino que quienes ofrecemos trabajo somos las economías domésticas, nosotros somos los que tenemos el factor trabajo en nuestras manos y ofrecemos trabajo a las empresas, que son quienes demandan trabajo. Muchas veces se dice la empresa tal ofrece trabajo, no, la empresa tal demanda trabajo, nosotros somos los que ofrecemos el factor trabajo y ellos son los que demandan trabajo. Entonces, antes de llegar a dibujar la curva de oferta, hay que analizar primero lo que para el poseedor del factor trabajo es la elección ocio-consumo. Bueno, situámonos en una gráfica como desde siempre, que se utiliza en la economía, y aquí dibujamos las horas de ocio, serían como mucho 24 horas, que es las que tiene un día, y aquí las posibilidades de consumo, que si no descansase, si trabajase las 24 horas, serían 24 por el salario partido de P, el W partido de P, que es el salario real, que nos imitaría la posibilidad de consumo máximo. Entonces, esta recta es una restricción presupuestaria o recta de balance como la que teníamos cuando analizamos el comportamiento del consumidor o de las empresas. Entonces, en función de las curvas de diferencia, que siempre tenemos los consumidores, puede elegir en función de trabajar el barrito arriba, esta opción de consumo que vendría en el punto de equilibrio entre la curva de diferencia y seguro y la recta de balance característica. Una vez que tenemos definida la elección ocio-consumo, las horas que yo quiero trabajar al día, o al mes, o al año, en función del sueldo, que verán, seguidamente vamos a analizar lo que es el efecto renta y sustitución, que sería el paso antes de dibujar la curva de oferta de trabajo, que luego borraré o intentaré dibujar aquí abajo, para que veáis el caso tan especial que tiene. Bueno, el paso previo es analizar lo que se llama efecto renta y efecto sustitución. Inicialmente estamos en el punto A, que es el que vimos aquí. En este punto A se trabajan, o sea, tienen h de 0 horas de ocio, que sería L, por ejemplo, L, 0 horas de empleo, de trabajo, y se consume C sub 0 en función del salario que tenemos. Si se produce un incremento del salario que pasa de W sub 0 a W sub 1, la recta de balance se desplaza hacia afuera, cortando en esta nueva posibilidad, la de antes era esta, pero como el mismo eje de 24 horas, porque mientras no caminamos de planeta, tenemos 24 horas cada día. Entonces el desplazamiento sería este. Nos encontraríamos en una nueva situación C, en la que se tendría más horas de trabajo y también un mayor consumo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que este efecto total hay que dividirlo en, por un lado, el efecto renta y el efecto sustitución. El efecto sustitución es el primero de todos. ¿Cómo se produce? Bueno, pues inicialmente, si a este incremento del salario de W sub 1, el consumidor o el trabajador en este caso, se quisiera mantener sobre la misma curva de diferencia inicial, lo que tendríamos es que proyectar esta recta paralela a la que se había desplazado, sobre o cortando la curva de diferencia y sub 0 anterior, y nos daría un punto como el B. De manera que el paso de A a B, que es lo que se llama efecto sustitución, que se sustituye horas de ocio por horas de trabajo. O sea, se trabaja más, se quiere trabajar más, porque eso nos permite consumir más. El trabajo y el ocio son bienes normales, luego al incrementarse la renta, incrementa los deseos por tener cicloproductos. Y luego tenemos el efecto renta, que sería el paso de B al C, o sea, considerando ya la situación de la nueva curva de diferencia en la que estaremos en un nivel de trabajo y de consumo determinado y distinto al de la situación anterior. Esta reflexión sobre el efecto sustitución y el efecto renta, el efecto total sería el paso, como vemos, de A a C, bueno, toda esta consideración nos lleva a definir una curva de oferta, voy a borrar esta parte de aquí, que tiene la siguiente característica. Recordar que cuando hablábamos de curvas de oferta de mercados normales, la función genia era de esta forma, SDX era de esta forma. La curva de oferta en el mercado de trabajo tiene esta forma característica. Salario, P, las horas de trabajo. ¿Por qué tiene esta forma? Bueno, pues tiene esta forma porque a partir de un nivel de salarios que vamos a llamar W sub 0 partido de P sub 0, el trabajador ya no siente deseos por seguir trabajando y empieza a sustituir horas de trabajo por horas de ocio. O sea, tiene tanta pasta, podríamos decir, que se revela preferido dejar de trabajar y dedicarse más horas a escribir libros, a ver cine, a viajar, etc. Por eso la curva de oferta de trabajo tiene esta forma característica. Luego cuando veamos la curva de demanda, que será objeto en otro vídeo, en otra sesión, veremos que intuitivamente va a tener dos puntos de corte. Ya veremos cuál es el equilibrio, el que tiende a una estabilidad, pero es un equilibrio inestable que tiende a expanderse, a separarse, a alejarse de la situación de equilibrio. Bueno, con esta pequeña introducción sobre cómo se define la curva de oferta de trabajo en el mercado, espero que haya quedado un poquito claro el planteamiento de ciertos comportamientos que parecen irreales en determinados grupos profesionales o determinados colectivos de personas, el por qué el trabajo y el ocio se revela preferido en función de qué nivel de precios y en qué nivel de salarios y por lo menos tener una pequeña aproximación a lo que es la curva de oferta del mercado de trabajo. Como siempre, agradeciendo vuestra atención, me despido hasta el siguiente vídeo. Muchas gracias.